Para mí es muy importante que ustedes puedan reencontrar a sus familias, porque soy mamá, porque como mamá entendemos el sufrimiento de los padres. Estamos reunidos aquí por uno de nuestros programas de mayor impacto, el Reencuentro Familiar Uniendo Historias. Desde su creación, este programa ha tenido como objetivo romper barreras y unir familias, brindando asesorías, acompañamiento personalizado a nuestros adultos mayores, así como apoyo total en el traslado terrestre y parcial en traslados aéreos. Por eso hoy estamos muy contentos, porque gracias a su trabajo y preocupación por nosotros, vamos a poder ver a nuestros hijos otra vez. Es reconfortante saber que usted designó específicamente un área para atender nuestras necesidades. Y hoy es la oportunidad que ustedes tienen de reencontrarse, de platicar, de vivir, de seguir una relación estrecha, papás e hijos. A usted, gobernadora, queremos agradecerle a nombre de todos los que hemos formado parte de este programa y los que faltan por acordarse de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de ver a nuestros seres queridos de nuevo y, como dice usted, empezar una nueva vida. Muchas gracias, señora. En la Dirección de Atención a Migrantes, nos hemos enfocado en las problemáticas y situaciones a las que se enfrentan día a día los tlaxcaltecas en la regulación de su documentación de identidad y viaje. 43 personas, 43 reencuentros, 43 familias, 43 amores que alguna vez se dejaron y que hoy se van a volver a reencontrar. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!